Estamos aquí en Santiago City, en el jacuzzi, tranquilidad total, ya las cervezas vienen ahí, digo, no cervezas, el vino, champaña, de Jomper Bion, y lo más hueco. El jacuzzi, el gordo y la flaca, pero la flaca y el flaco. Y este Chelsea. Bien, pero es que es leve. Wow, que bien. Abra, para acá. Aquí el campo, coge masaje ahí. Aquí, relajando mi cuerpo en el jacuzzi y masaje. Es lo de Bobby Johnson jacuzzi. Para poner en Bobby Johnson videos, representando Bobby Johnson Sarón. No por Johnson. Esa es de la chica Johnson. Grávense, por favor, la chica Johnson. Esa es de la chica Johnson. Esa es de la chica Johnson. ¿Qué? ¿Qué? Ya, amor. Ya, amor. Vale, vale.